Hola gente, muy buenas, ¿cómo están? Este comercialito se los traigo patrocinado por yo mismo No, les traigo este pequeño comercialito porque quiero que me ayuden con algo que vengo planeando hace tiempo y se ha presentado la oportunidad de hacerlo y quiero que aquellos que me siguen de todo corazón y aquellos que me conocen y quieran o consideren que puedan apoyarme en esta parte, pues bueno, les traigo un pequeño obsequio que básicamente es un poquito hablando de mí, escrito, para que sepan algo más del canal, para que sepan algo de mí y si les gustaría saber algo más, pues me lo dejen allá en la cajita de los comentarios Quiero compartirles esta pequeña paginita que he podido lograr hacer hace poquito, vengan a este pequeño link que les voy a mandar este que está aquí, se los voy a poner allá abajito en la cajita de la información, aquí habla un poquito de mí, habla de por qué existe mi canal, por qué lo creé, los juegos que me hicieron el juego que me hizo ser quien soy, los otros juegos que me gustaron mucho y que amo muchísimo y que me hicieron quién soy, por la razón de por cuál sigue, por qué creé este canal, ¿dónde quiero que usted me apoye? bueno, quiero que me apoye en esta parte, ¿vale? contestando esta pequeña encuesta ¿vale? ¿en qué consiste la encuesta? les pido por favor que si la quieren hacer la hagan ¿de qué va la encuesta? pues pregunta sobre las horas, pregunta sobre les gusta el canal, qué les gustaría mejorar, etcétera usted conteste la encuesta y me va a ayudar, por ejemplo, ¿en qué horario les gustaría mejor los vídeos? si les gustaría que yo trajera algún contenido especial, cuál les gustaría que fuera, etcétera aquí me lo pueden dejar, encima por favor usen su nombre de usuario de YouTube y también por favor su correo, algo muy importante para mí es que usted me dote en esa encuesta con su correo para que yo les pueda mandar información importante sobre eventos, sobre concursos, sobre cosas que voy a estar metiendo nuevas al canal y que usted sea de los primeros en enterarse a través de su correo así que bueno chicos, con esto termino este pequeño comercialito, espero les haya gustado, soy Vir, me despido no sé, antes de decirle, salven a su princesa y ayúdenme a contestar y vengan a ver esta pequeña paginita que creé y apóyenme con esa encuestita, vámonos al vídeo ¿está en la nave? ¿está en la nave, verdad? yo solo sé que alguien va a morir y no soy yo ah, es que como pasé a una tecla la cosa esta para mutear y... por si acaso, si quien empieza el juego, todos silencian su... a ver, está bien, de hecho lo tengo un... nadie habla, lo tengo un botón cuando llaman a reunión, ahí todos activan, menos el que ha muerto el que ha muerto puede escuchar lo que están hablando, pero no puede cuál es tú entra, 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 entra una pregunta, como para... ¿quién es el peluca? ¿qué botón uso para matar a la gente? ahí te aparece el tablito ¿alabajito? ya, como como silencio, silencio ¿pero qué botón uso? la concha de zico vamos a seguir a Centurión Centurión es el malo el malo yo estoy seguro, este es malo, este es malo, vamos a seguirlo si, este es malo, este es malo, lo estoy viendo como garrapata si, como garrapata, modo garrapata activado WTF WTF Lamento comunicado es la pérdida de dos de nuestros tripulantes Chris Cross lo encontré en la cafetería, sin cabeza Tengo una leve sospecha No, 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 porque también podría excusarte a ti Black Bear porque me has acompañado a todos lados, pero no me has mentado Una pregunta, no se surpreste, como se que es muerto Aparece una carnita o algo así Está para estar dividido en dos, ah pienso que es peluca No hay sangre en el piso por si acaso El marrón, el marrón me dio la impresión No, yo vi así como muy tambaleante No, estoy seguro Lo que he matado hasta ahorita es que no creo que sea Y si me encuentran muerto es Black Bear Ok LOL WTF WTF Yo pienso que es peluca, no se, peluca tienes algo que comentar No, yo, yo no maté a nadie Está mucho miedo No se que te convicente Yo insisto que sí, conmí que sí Conmí que sí, conmí que sí Conmí que sí, conmí que sí Lo que no es asesino en verdad. Uy, se lo dije. Que maldito. Silencio. Se lo di. Te lo dije. Te dije que era psico. No se lo dije. Te lo dije. No te voy a apagar la alarma. Yo ya estaba en la alarma. No sabía donde estaba la alarma. Yo estaba buscando esa estúpida alarma. Yo se lo dije. Te dije que era psico. Pero Angelo saboteo. Por eso es que ganaron. Yo fui porque una vez que sabotean. Vas a las switches a apagarlos. Y no me dejaba. Ah, o sea cuando sabotea suena. Claro, exacto. Entonces tu puedes ir a desactivarlo. Me han matado malditos. Es que tal vez. Ay, peluca lo siento. De verdad. No sabía. Yo te lo dije. Pero no me escuchaste. No se ha sido totalmente injusto. Me quería escapar. Psico se movía mucho. Así como que muy raro. Yo te lo dije. No me hiciste caso. Lo siento. Que era él. Porque se veía muy raro. Sí. 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 ¡Sí! Sí. 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 ¡Gracias! 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 Yo sugiero que hagamos el mapa de la nave porque es más fácil Pero igual hay que... Mira chicos, primero cuando les matan uno se vuelve un fantasma y el fantasma sigue teniendo tareas O sea... Tengo papel higiénico en la calle Me salía... Me salía a mandarle mensaje a Buri y cuando regresé ya estaba muerto ¡Lul! Puta, Sarichelo, te encontré solito Igual era sospechoso en el centro porque le miré Fui... O sea, se estaba viendo el centro, lo dudó y volvió ¡Sí, sí, sí! ¿Qué crea? ¡Peluca, peluca! ¡Salimos de partidos! ¡Pero separen, se pueden! Eh... ¿A quién encontramos? No encontré a nadie pero tengo que comunicar algo lamentable A ver, hacia dentro Rogan lo vi entrando por un conducto de... Uh, vas para adentro Rogan Y solamente vi a Black... Bueno, cuando caminé vi solamente a Blackbird pero estaba solo con... No, yo estaba con Centurión Me acababa de ver... Los traidores... Los impostores solo pueden entrar al... Por ventilador... Los ventiladores ¿Quién entró en un ventilador? ¿Así? ¿Estás seguro Rogan? ¿Entré en el cuarto? Yo... Yo... Yo vi un barrecito... Yo estaba yéndote para arriba y yo estaba yendo hacia el cuarto de abajo chequeando el mapa Los únicos dos verdes son Rogan y Marcelo entre comillas Marcelo es verde entre comillas Yo... Yo estaba solo Igual estaba solo No he visto a nadie Yo no vi a nadie, así que... Yo digo... Yo digo que es Blackbird porque al principio dijo... Ya, pone a votar ¡No! 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 ¡No te voy a hablar yo! ¡No! ¡No vamos a ver todos contra el pájaro! ¡Les encanta el pájaro! ¡Está bueno! ¡Ya está! ¡Jajaja! 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 ¿Saben qué? ¡Crees que lo va a hacer! ¡Vale! ¡Llevamos eso! ¡Es que se ve sospechoso! ¡Corre! 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 ¡Nuncazape! ¡Corre! 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 ¡Otro muerto! Vale. ¡Nuncazape! Encontré uno por el motor de abajo hacia adelante y el peluca venía detrás de mí muy sospechoso. otra vez yo no he visto no he sido yo no he sido yo yo te vi raro peluca por escuchar detrás del muro que dijo sepárense ay si seguramente yo solo sé que quien me eche la culpa es el enemigo y si me voy que no soy importor pues ahí van a saber cuál es yo a favor de Black Bear solo puedo decir que estuvo conmigo dos veces y no me mató pero no sé, es lo único que me lo crucé y no me pasó nada yo scripteo, no estoy seguro 100% yo tampoco estoy seguro no me maten otra vez perros yo te vi muy raro peluca así que empate en plan de uuuhu ahí nos vemos lo vamos a estar salvando chau 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 sal a ver con esto conecto aquí, conecto acá, conecto aquí cómo se mueve este, así a radio todos están aquí orgía ok, a ver, de aquí para donde, navegación vale, vamos a navegación gente, Mau, Mau, hijo de puta carajo se fue Angelo, yo desconfié a un costado de navegación vi que venía Mau, vi que venía Mau de donde estaba la carnita pero había toda la poca de yo confirmo otra vez que es Black, porque dos veces al activar la alarma no se despecheja solo para activarla, para la otra no la activo cuando cuando prendimos las luces Blackbird vino a chequear fue menos raro eso, ¿no? si yo estaba reparando todas las luces ¿quién crees que reparó todas las de arriba? te debe aparecer, cuando están reparando te aparecen señaladas y se van quitando cuando cuando las vas arreglando yo voy a poner skip, pero si no, si muere alguien más para mí que es peluca peluca, peluca estoy seguro que no es eso sí, porque estuve con un ratazo y no, no me hizo nada ¿para mí que es peluca? un Marcelo, una de dos no, no, no yo te aseguro que no es peluca te aseguro que no es peluca ¿quién votó por mí? te dije peluca ¿síguelo defendiendo? ¿síguelo defendiendo? ok, no, no vemos me estaba siguiendo a todas partes pero separen, separen centurión se ve muy sospechoso ok, encontraron uno muerto vale, ¿quién se murió? Marcelo ok, descartado ¿saben qué? que encontré caminando a Blackbird por la cafetería y de ahí encontré a yo me quedé parado me quedé parado esperando a ver quién salía de ahí y obviamente ya me di cuenta quiénes son los que pasaron por ahí no sé qué dicen chicos he visto al peluca yo le he visto con el peluca te dije que es peluca ah, ok, entonces yo he estado solo hasta que me encontré con Blackbird y estuve un rato con Blackbird de ahí lo dejé y de ahí de ahí me lo encontré antes de encontrar justo a Marcelo ahora sí ahora sí tienen mi otro Blackbird sí muy sospechoso ah, gracias si me voy yo el que queda de peluca ya listo se acabó el asunto a Pedro, vamos a ver yo no soy oh no te lo dije te lo dije sento y nunca me haces caso ahí está no pero era Mau te lo dije te lo dije pero nunca me haces caso no sabía qué hacer Mau Mau se aboteó la parte de abajo y se quedó parado esperando me quedé en la puerta sin saber qué hacer te lo dije pero nunca me haces caso nunca me haces caso pero a mí Mau me mató como que dos de dos en cinco metros de distancia y yo me estaba corriendo y es no sé un latíazo no sé qué mierda me hizo quedé lejos me mató hace como un brinco de distancia así pero nunca me haces caso ya viste senturio me dejé de hacer más caso pero es que es que no sé de verdad cuando cuando salí salió que no era Scrooge me quedé así en la nada no tenía la más remotividad dos de dos la tercera era vencida para la otra confía en mí de vez en cuando yo me he dado cuenta que eres José cuando ha dicho que estaba conmigo todo el rato no le dices nada ¿por qué no dijiste nada? cuando ha estado conmigo todo el rato oye si tú le días al costado de Mau me días a todos todos los fantasmas reunidos contra él por favor matelo hazme caso no sé ¿por qué le ha votado? a ver shhh 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 lol estos locos de veras no me hacen caso gente no me hacen caso les digo es ese y no hacen caso vale ¿qué pasó? ¿qué pasó? ok ¿te digo quién es? ¿quieres saber quién es? ¿quién fue? es Zico ¿what the fuck? te voy a decir por qué te voy a decir por qué yo subí yo subí y Angelo estaba arriba Angelo estaba arriba yo me fui que curiosamente que yo no fui a la sala del lado donde iba Zico bueno al que yo vi del lado donde iba Zico se activaron los ¿cómo se va? una pregunta una pregunta ¿qué dice el negro? ¿qué dice el negro? yo 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 oye tú has estado conmigo todo el rato no, 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 no yo no he estado contigo en ningún momento si yo te vi porque sabía que me ibas a matar ¿y cómo te voy a decir? bueno es que Angelo está muerto porque me estoy correteando pero Angelo pueden sabotear de cualquier parte del mapa bueno pero o sea ya apuntaban las dos cositas que tenían que ir a los chicos ya está el juego ya ese es mi punto de vista no sé no es con afán de agredir al Zico pero pero fue el que vi ¿alguien tiene otra pista? yo vi hablar de Vir ¿alguien dijo algo? ¿quién dijo algo? yo estaba con Marcelo yo estaba con Marcelo y el Chris desde el el peluque y Mao ya saben que se meten debajo de la misma sábana ya así es ahora eso es sospechoso o sea porque Chris Cross y Mao dijeron que están conmigo yo siempre estaba solo no pero Chris lo has visto pero yo estaba atrás de Vol ¿sí? no sé ¿cómo chuchas no los vi yo? ahora con respecto a lo que decía Centurión eso sí no lo sabía así que pongo en duda lo de Zico no pero no pero si crees que soy yo no yo creo yo creo que yo le doy skip yo le doy skip ya si no hay de Chris con Chris yo paso no sé quién es tampoco no sé bueno nos vemos tal rato bueno hasta que morir ni modo gente yo entré y vi y vi un cuerpo como para avisar a la gente antes se habilite un botoncito ahí no ahí se me te acercas y con con este barra espaciadora o con el clic izquierdo en el botón te tienes que mirar a cualquier persona o tienes que ir a un área en específico se habilite cuando hay un muerto creo si cuando hay un muerto o sea cuando cuando estás cerca del muerto ya comenten alguien yo estaba con Centurión en administración ok podría tener sentido porque es el único que lo incriminaba puede ser ¿dónde estabas tú si cober cuéntame ¿cómo estás? mira para ser sincero tuyo no me ubico estaba en como una especie de computadora como una pantalla grande no sé para qué era y estuve ahí como que no sé o sea como que investigando pero ¿con cámaras? ¿con cámaras? ¿viste las cámaras? aparte de sincero no lo sé mira ni siquiera ni siquiera sé cómo distinguir a la gente o sea veo tan rabia pasar que quiénes eran de verdad es por eso que me cuesta mucho decir fue tal fue tal fue tal no sé alguien más alguien más yo creo que yo estoy seguro que no es Centu porque si o no o sea Centuero estaba conmigo en la administración y estaban mirando las cámaras y había alguien que estaba usando los ductos que aparecía tiene un lugar verdad Chelo tienes razón alguien estaba moviéndose muy rápido ¿no? era alguien que estaba por el norte ¿y vieron el color? no no se ve el color ahí entonces yo fui y apareció el muerto en donde la enfermería no sé le he visto a Celuca antes de su no he visto a nadie más yo estaba en la derecha porque en la enfermería alguien se quedó un ratazo todo el rato en la enfermería creo que te debes haber sido tu mamá ¿no? ¿tenías dos tareas ahí? antes de que él muera entrado y pues están reportando alguien entra tenemos que votar pocha nadie no sé yo no sé yo no sé yo no sé seguro hay ya bueno nos vemos a rato chicas suerte vale ya sabemos quién es Chris Cross pero el otro no lo hemos encontrado vamos a ver que está ahorita por aquí tenemos ahorita muestra de aquí terminamos de subir aquí chicas te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo última vez que creo la carta de que no sabes jugar ya 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 última vez funcionó esta vez ya no ya el huevo no no en la anterior yo estuve yo dije sabes qué creo que mejor battle a Chris Cross mejor para que para salir victoriosa pero igual gana así muere y tú ganas como fantasma claro te vuelvo a repetir centurión hazme caso hazme maldito caso es la tercera que te digo quién es uno de ellos y no me haces caso hay uno voto hola amiguito seas bienvenido al canal gracias por ver este video yo soy tu amigo Vir y te lo agradezco de todo corazón si quieres seguirme apoyando suscríbete en este botoncito gracias por venir a vernos y gracias por pasar un rato con nosotros si te gusta el formato deja un comentario y una sugerencia nos vemos